El sol ya va saliendo por el horizonte Y a las negras tinieblas le dan su paso Para que un nuevo día por fin florezca Y comienza el hechizo del día en el campo Salen los campesinos a sus labores Solo se oye el trinar de los jilgueros Que su paso ligero viene alegrando El sol ya está penando Al salir el sol La siembra no les alcanza Al salir el sol Es más grande su pobreza El hambre los amenaza Hombres trabajadores De manos rudas Sigan y sigan Luchando siempre que hay esperanza Al salir el sol Al explotador acaba Al salir el sol No tengas miedo Hombres de buena raza Con tu progreso Vive tu pueblo Que no destruyan Tu noble causa El sol El sol El sol El sol El sol El sol